Música Bueno, mi nombre es Sofía, Casanova, soy coordinadora de Ánima Espacio Cultural que en este momento nos encontramos en una nueva sede que es Monumento Histórico Nacional y se trata de un palacete de época, esta casa fue inicialmente construida en 1890 y comprada por el doctor Francisco Soca que fue el primer médico uruguayo al recibirse de la Universidad de la República fue una persona muy destacada, político, intelectual y por supuesto médico que también se formó en París, en la Sormón y se casó con Luisa Blanco Acevedo y juntos tuvieron en esta misma casa a Susana Soca, su primera y única hija que fue formada también por maestros particulares que nació ya con una biblioteca de 4.000 libros originales, filmados en español, en francés y tenían una pinacoteca muy grande y muy variada así que ella creció en un ambiente muy intelectual del arte, de la literatura y se dedicó a eso, a su vida como promotora de actividades culturales desarrolló un proyecto propio que fue La Licorne que fue una revista literaria de 1945 aprox invitando artistas a escribir en su revista artistas del Río de la Plata también de París y de Europa generando un puente y muchas actividades y movimiento en torno a las letras Hola, mi nombre es Sebastián García integro a ANIMA Espacio Cultural desde hace 6 años nosotros somos un equipo autogestionado, colaborativo que buscamos una alternativa a la cultura una alternativa que tiene que ver con valores que refieren a la empatía, a lo colaborativo al respeto, a la diversidad y a la inclusión Me contaba fuera de cámara un poco la historia de esta casa ¿Cuándo llegan ustedes? ¿Cómo llegan? ¿Qué había pasado antes desde que los Zocas no están más? Bueno, nosotros somos un proyecto que ya tiene alrededor de 9 años de existencia antes estábamos en la casa de otro artista Guillermo Fernández que supo ser maestro de varios artistas plásticos en Uruguay y además él desarrolló una metodología para transmitir el conocimiento de arte que actualmente se utiliza en nuestra Facultad de Artes en Uruguay y tuvimos el agrado de brindarle o sacarlo un poco de ciertas sombras que había caído la figura de Guillermo Fernández y hace dos años justo en un periodo de pandemia tuvimos que dejar el espacio donde estábamos que era un espacio en el cual nosotros alquilábamos y a través de la Intendencia tuvimos la oportunidad de acercarnos a este lugar que hacía alrededor de 5 años que estaba desocupado aquí funcionó durante 30 años la Administración Nacional de Educación Pública las oficinas administrativas y demás y además tuvo 3 años ocupado por gente de calle o sea que el estado de la casa era bastante deprimente al entrar y bueno, apostamos a poder empezar a brindarle el brillo que se merecía nosotros estamos en una situación de custodio a través de la Intendencia la figura se denomina comodato aquí y al ingresar nos encontramos bueno, con la realidad de la infraestructura de lugares en mal estado y de a poco, con esfuerzo con ayuda del colectivo comenzamos a de a poquito intentar restaurar dentro de lo que podemos los espacios para que puedan volver a ser habitados por la cultura, el arte, la salud y los oficios que son las ramas en las cuales nos movemos nosotros, nuestro proyecto es Ánima Gestión Cultural y está integrado por Ánima Espacio Cultural que somos nosotros Books on Wall que trabaja narrativa muralismo y realidad aumentada ¿Y? Realidad Aumentada ¿Y eso qué es? Realidad Aumentada es Una tecnología Una tecnología que se hizo muy famosa por ejemplo con el juego de Pokémon GO esta situación de poder ir con la cámara y que la realidad se transforme porque aparezca algo o suceda algo en esa imagen que está tomando la cámara y también funciona P113 que se encarga del diseño y el asesoramiento de marcas de empresas y el asesoramiento de marcas de marcas y el asesoramiento y el asesoramiento y el asesoramiento de marcas